Bueno chicos siguen llegando noticias del futuro de Leo Messi ahora que ya su equipo el PSG se ha proclamado campeón de liga le ha llegado el momento a Messi de decidir su futuro de cara a la próxima temporada a la 23-24 vamos primeramente con lo que dice Mundo Deportivo muy categórico a la hora de analizar el futuro de Messi ojo al análisis que dice así Messi quiere decidir su futuro ya en breve de forma inminente tiene ofertas de Lali Lali otras pero no considera como una opción al Barça sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi pero no considera la culé como una opción tangible a día de hoy no quiere esperar más así lo dice Fernando Polo en Mundo Deportivo que también es muy categórico a la hora de decir el argentino tal y como anunció su padre en un comunicado quiere decidir su destino en cuestión de pocos días ahora que la temporada toca su fin y ya ha ganado la liga con el PSG otra cosa es que esa postura la comunique públicamente pero sí que tomará la decisión sobre dónde jugará en muy poco tiempo por tanto el tiempo precisamente juega en contra de un Barcelona que aún no tiene el ok de la liga a su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta concreta a Leo Messi que sí tiene encima de la mesa y desde hace semanas la astronómica oferta del Al-Hilal uno de los equipos más potentes de la liga saudí seguimos con otras reacciones en la prensa de Barcelona sobre el futuro de Messi en este caso de Sique Rodríguez del programa El Bar de la Cadena Ser y es que el periodista también ha sido muy categórico y ha seguido un poco la línea de Fernando Polo comentando lo siguiente no quiero ser categórico porque en el mundo del fútbol nunca se sabe pero nunca se sabe si puede haber un giro de guión de última hora Messi iba a firmar su renovación un 6 de agosto de 2021 y el 8 se estaba despidiendo pero en principio Messi no va a volver aunque le hubiera hecho ilusión volver al Barcelona pero no se quedó ahí y también dijo cuál es el motivo por el que Messi a día de hoy no valora al FC Barcelona como posible destino no vuelve porque no hay oferta formal sobre su futuro el club es rehén de su situación económica el futbolista quiere decidir su futuro en las próximas horas y el Barça no es una opción esta es la información como decimos de Sique Rodríguez seguimos con más reacciones y en este caso hablamos de uno de los ex compañeros de Messi y amigo del argentino en el FC Barcelona Sergio Busquets que ha sido preguntado en Mundo Deportivo también sobre qué le parece la situación a día de hoy en la que él se va del Barcelona y Messi tiene aún posibilidades de llegar a Can Barça a lo que respondió lo siguiente cada uno tiene su vida y su familia y las condiciones son diferentes para todos no hay una condición igual para los dos ni la quiero porque Leo está a otro nivel en todos los sentidos y se decidió así si es verdad que si hubiésemos coincidido para mí hubiese sido un regalo volver a jugar con el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos pero al final se priorizan otras cosas y si al final llega mejor en ese caso aquí no va a ser no sé si en un futuro será pero si no quedarme con lo que ya hemos compartido no es poco también le preguntaron si lo tenía hecho ya para ir a Arabia junto a Alba y Messi y dijo no no seguro que no te doy mi palabra así respondió Busquets bueno chicos con las últimas noticias se está despejando poco a poco el futuro de Leo Messi ya lo comentamos en vídeos anteriores que a partir de este lunes después de haberse ya el país en germen el proclamado campeón de liga se iba a decidir el futuro de la pulga de cara a la próxima temporada de 23-24 y así es están llegando las primeras noticias vamos con la primera que le ha dado el diario español Marca que apunta que el destino más probable del delantero argentino será el Al-Hilal del Arabia Saudí equipo que según varias informaciones en el mes de abril habría ofrecido hasta 400 millones de euros por temporada a Leo Messi eso por un lado por otra parte Fabrizio Romano periodista italiano especializado en el mercado de fichajes una auténtica eminencia que raramente se equivoca también ha dado detalles sobre el futuro de la pulga concretamente el periodista dice que el argentino tiene en mente tomar una decisión inminente en los próximos días sobre su futuro la idea de Messi sería aclararlo y decidirlo lo antes posible aunque sin tener que decirlo públicamente por el momento por otra parte el periodista argentino Gastón Edul también ha hablado sobre el futuro de Leo Messi en la misma línea que Fabrizio Romano pero por otra parte también habló del interés del Barcelona en el argentino comentó concretamente que su retorno está en el aire pero que el Barcelona tiene que esperar la aprobación a su plan de viabilidad que ha presentado a la liga y a la vez reducir costes en todo esto el tiempo es clave y el Barcelona ha perdido enteros ya que tiene que esperar el ok de la liga por tanto la opción del Alilal ahora mismo a día de hoy es la más probable para Messi ya que la oferta la tiene encima de la mesa desde el pasado mes de abril pero en Can Barça a pesar de las dificultades no se rinden y siguen con Messi en mente en este caso ha sido Xavi Hernández que ha sido preguntado sobre el posible regreso de Messi de nuevo y ojo a las palabras de Legarense que no han dejado indiferente a nadie dijo lo siguiente para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente así se lo he hecho saber al presidente y no tengo ninguna duda porque sigue siendo un futbolista determinante porque sigue teniendo hambre porque es ganador porque es líder y porque además es un jugador diferente nosotros no tenemos un Barcelona con un talento al alcance del 2010 por ejemplo y que te aportaría Messi te aportaría talento último pase balón parado goles en el último tercio jugador diferencial por lo tanto y de la manera que quiero jugar yo que queremos jugar en el staff para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo pero depende de él al final creo que la sartén la tiene por el mango es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo es difícil no sé qué dudas podría tener quizás que ya es otro proyecto que futbolistas importantes y de muy buena relación para Leo Messi como Busi y Jordi se marchen no lo sé no estoy en su cabeza y con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro aquí tiene las puertas abiertas si él quiere venir yo no tengo ninguna duda como entrenador ninguna bueno chicos ojo al último gesto de Leo Messi días después de haber conseguido la Ligue 1 con el Paris Saint Germain en un vídeo anterior ya comentemos otro gesto que tuvo precisamente Messi justo a finalizar el último partido que ha disputado de liga que le dio el título al Paris Saint Germain donde aparecía Messi en el vestuario en una actitud bastante pasiva mientras todos sus compañeros estaban eufóricos celebrando la Ligue 1 pues bien ha tenido otro gesto como decimos ahora Leo Messi y es que no se ha quedado a celebrar junto a sus compañeros en París el título y además horas después viajó nada más y nada menos que a Barcelona para descansar en los días libres que le ha dado Christophe Galtier a sus jugadores y que ha hecho Leo Messi pues presenciar por ejemplo el concierto de uno de los grupos musicales más importantes del momento Coldplay en dicho concierto causó mucho revuelo la presencia de Leo Messi incluso muchos aficionados del Barcelona no dudaron en ningún momento en corear su nombre y pedir su vuelta al Camp Nou con gritos de Messi Messi así se escuchó bastantes veces en el recinto